Mi historia en Signus, pues empecé como prácticas profesionales en Biacable. Terminé mis prácticas, estuve un año fuera, regreso al negocio de Magnecon como coordinadora de capacitación y responsabilidad social. De ahí se me da la oportunidad de estar en Biacable Staff como analista. Concluyo ahí con Biacable, decidí dedicarme al 100% a la maternidad. Pasaron dos años cuando me vuelven a hablar a ofrecerme esta nueva oportunidad de Nanochem. Acepté el reto. Es un giro diferente en cuanto a perfiles de puestos muy especializados. Trabajar con gente, la verdad, me encanta. El tener ese contacto con la gente, hábles en niveles administrativos o niveles ya directamente en piso, para mí es muy grato. Se acercan contigo por ser RH, pero todavía que les des esa confianza para temas de trabajo, pero también todavía a lo mejor para temas personales. Qué bonito que brinden esa confianza a uno. Soy energizador de día y de noche mamá al 100%. En Magnecon una bonita experiencia que me llevé es cuando entré, me dicen aquí tenemos personas con discapacidad auditiva y ¿qué tengo que hacer? Vete ahí enseñando la parte del lenguaje español. Ahí en ese entonces había una persona que tenía hipoacusia y con él me apoyaba mucho. Y creo que con ellos también logré una buena química, un buen compañerismo y es algo que me gustó también en Signos, que sea una empresa incluyente. Dije ¡guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!